La Paz Con tu risa pienso hacerle un collar a mi tristeza Voy a deslizar mis manos por tu vientre apasionado Hasta el sur de tus caderas Llenaré de corazones todo el cielo de tu alma Voy a seducir tus noches y con pétalos de amor Cubriré toda tu espalda Mis labios despertarán, tu pecho se agitará Tu aliento, mi piel dormida Tu cuerpo se vestirá de fiesta, yo de mucha paciencia Para hacerte mía, únicamente mía Para hacerte mía Como una ola ardiente, calientita, calientita Voy a derribar tus dudas Sentirás lo que se siente cuando se ama con ternura Sin fronteras y ataduras Tus ojos se quedarán por siempre Lavados en mi mente Para toda la vida Yo nunca volveré a ser el mismo Si esta noche vivirá Tú no eres mía Tú no eres mía Tú no eres mía Tú no eres mía SERÁS Te llenaría de amor y de pasión Si fueras mía Te aseguro que sentirás Todo lo bueno de la vida Vida cuando se ama con ternura Sin fronteras ni ataduras te amaré Te llenaría de amor y de pasión Si fueras mía Y te aseguro que tus ojos se quedarán por siempre Grabados en mi mente Para toda la vida te lo juro que no te olvidaré Te llenaría de amor y de pasión Si fueras mía Yo, 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 yo te llenaré Te llenaré Te llenaría de amor y de pasión Si fueras mía Te llenaré de amor y de pasión Si fueras mía Si fueras mía Eso a ti te gustará Me llenaría de amor y de pasión Si fueras mía Apasionadamente Tu vientre se agitará con mucha fuerza Yo deslizaré mis manos por tu cuerpo Y disfrutaré de esa obra maestra Me llenaría de amor Si fueras mía Con pasión desmedida Con pasión desmedida